Nos preparamos para contemplar los siete derramamientos de la preciosa sangre de Jesucristo. En esta oración Señor Jesús queremos pedirte que nos protejas de toda enfermedad nueva que nos acecha, que nos preocupa, que nos protejas de todo virus, de toda influencia que hoy en el mundo se está viviendo. Con tu preciosa sangre Señor, cúbrenos. Cuando salimos de casa, cuando llegamos a nuestros trabajos, cuando tomamos el transporte público, protégenos Señor Jesús cada vez que saludamos a alguien. Protege a nuestros familiares, a nuestras mascotas Señor y danos la paz. Ponemos en tus manos Señor, en tu nombre y con tu preciosa sangre con la cual tú nos salvaste, el virus que se está propagando por todo el mundo y por todas las personas que poseen este virus, para que tú las limpies, las sanes Señor. También te pedimos que curas a todas las personas que están en el servicio médico, a las enfermeras, a los celadores, a las personas que hacen aseo, para que tú las protejas y las curas y puedan hacer su trabajo dignamente. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Padre Celestial, de ti procede toda bendición en el cielo y en la tierra. En el nombre poderoso de Jesucristo el Señor, tu Hijo bendito y Señor de los cielos y tierra, con los méritos y poder de su preciosísima sangre, de sus gloriosas llagas, de sus azotes, de su corona de espinas, de sus clavos, de la lanza que atravesó su corazón, de su santa cruz, de la soga y de su humildad, con los méritos y poder de los misterios de su santa encarnación, nacimiento, vida, pasión, muerte, resurrección y ascensión al cielo. Con todo el poder absoluto y total de la Santísima Trinidad, nosotros Padre te pedimos que nos libres de toda enfermedad, de todo virus, de toda influencia que nos ataca. Pido por todas las personas que están bajo esta influencia. Con la fuerza y el poder del Espíritu Santo, te pedimos que libres nuestra alma, nuestro espíritu, porque nos quiere eliminar la tranquilidad, la paz. Con la fuerza y el poder de la Santísima Virgen María, te pedimos que cubras todas nuestras familias, nuestros amigos, todas las personas que conocemos, todos los médicos que están tratando, las personas enfermas, y todas las personas enfermas, para que puedan salir bien librados de este problema. Con el poder del Patriarca San José y su intercesión, te pedimos por todas las personas de todos los países que los acechan, que están perdiendo la esperanza, la fe en ti Señor Jesús, en ti Dios Padre Celestial. Danos la fuerza y la capacidad para aceptar bien tu voluntad, y danos la confianza para entregarte todo en tus manos. Y por la gracia de Dios, invocamos la intercesión de todos los santos. También invocamos la presencia de los santos arcángeles, San Miguel, San Gabriel y San Rafael, la Corte Celestial, los coros angélicos de nuestro Santo Ángel de la Guarda. Rogándoles por la gracia de Dios, nos asistan y nos ayuden en esta oración, nos sellen y nos protejan para siempre. No me mueves Señor para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido, para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves Señor, me mueve el verte clavado en esa cruz y encarnecido, me mueve el ver tu cuerpo tan herido, me mueve tus afrentas y tu muerte, me mueve en fin todo tu amor, en tal manera que aunque no hubiera cielo, te temería. Yo te amaría, y aunque no hubiera infierno, te temería. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo espero, no esperaría. Lo mismo que te quiero Señor, te quisiera por siempre. Amén. Madre Inmaculada, revísteme de la luz, poder, unción y fuerza de tu fe. Padre, por favor ordena a los santos arcángeles, ángeles y a todos los santos que nos asistan en esta oración. Gracias Jesús, por ser mi sabiduría, mi justicia, mi santificación y mi redención. Yo me rindo al ministerio de tu Santo Espíritu, y recibo con respeto y reverencia tu verdadero sellamiento, cubrimiento y protección. Señor Jesús, te agradecemos por tu sangre y por tu vida, ya que gracias a ellas hemos sido salvados. Y en esta ocasión, Señor, te pedimos que nos preserves de todo lo malo que nos acecha en el mundo. Protégenos y blindanos de todo virus, Señor, a nosotros, a todas nuestras familias y a todas las personas que hacen esta oración. Oh, San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos, con tus alas protégenos, y con tu espada y escudo deféndenos. En este primer derramamiento, Señor, tenemos fe que con sólo una gota de tu preciosa sangre, Señor Jesús, tiene el suficiente poder para destruir toda obra del adversario y darnos cuenta de toda la victoria que tú tuviste sobre el enemigo. En tu inocente estación, tu pura sangre sagrada, principio a ser derramado, con la cruel circuncisión, dueño de mi corazón, mi Jesús, mi Redentor. Ten piedad de mí, Señor, por esa sangre vertida, suspende, Dios de mi vida, tu justicia y tu rigor. Dulce Jesús de mi alma, misericordia, Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segundo derramamiento. La sangre que brotó de tu cuerpo llagado, Señor Jesús. La sangre que brotó de su frente en el huerto de Getsemaní. Esta sangre, Señor, que rompió la maldición del engaño, la infidelidad, la traición y la condenación. Jesús, como hombre, tuvo que enfrentar el dolor, toda la preocupación, el flagelo de la traición, por parte de un integrante de su equipo de los doce. Señor, fue en el Getsemaní donde vivió la copa más amarga de su vida, en el cual estaba condensado toda la maldad, el pecado, la maldición y la presión de la humanidad. Por tanto, Señor, al meditar sobre cada gota de sangre que derramaste en esta escena, te pedimos que nos declares libre, libre de toda enfermedad, de toda traición e infidelidad, de toda opresión que el maligno quiera ponernos con cualquier enfermedad que nos ataque. Afligido y angustiado, estás en tu oración y sintiendo tu pasión. Sangre en el huerto ha sudado. Hasta la tierra ha llegado lo copioso del sudor. Ten piedad de mí, Señor, por esa sangre vertida. Susprende, Dios de mi vida, tu justicia y tu rigor. Dulce Jesús de mi alma, misericordia, Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tercer derramamiento. Nosotros, al aplicar este derramamiento sobre nuestra vida, inmediatamente es absorbida la enfermedad, el dolor físico y el dolor emocional, pero también es destruida la rebelión y el pecado que tenemos dentro. Señor, por esta sangre derramada, nosotros te pedimos que nos libres, que nos liberes de toda enfermedad, Señor, de todo dolor espiritual, Señor. Así como tú, tuviste que soportar los latigazos, cada uno de ellos y cada gota de sangre que derramaste en esta escena, Señor, te pido que derrames cada gota en todas las personas que padecen esta enfermedad que nos ataca en el mundo, para que tú nos protejas y nos curas, Señor, y que este virus llegue a su fin. En la columna, atado y con terrible fiereza, de los pies a la cabeza, con cadenas destrozado, se ve tu cuerpo llagado por el bien del pecador. Ten piedad de mí, Señor, por esa sangre vertida, suspende, Dios de mi vida, tu justicia y tu rigor. Dulce Jesús de mi alma, misericordia, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofendan, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Cuarto derramamiento Señor, con esta corona de espinas, nos haces entender toda la sangre que derramaste de tu cabeza, que nos da a entender la conquista, y por eso, al honrar cada gota de esta sangre, estás haciendo que toda maldición de escasez, de pobreza, de deudas, de ruina, sea removida, y venga hacia nosotros la abundancia y la plenitud, Señor. Y por eso, por esta corona de espinas que a ti te pusieron, te queremos dar gracias por todo el dolor que sufriste, gracias por estas gotas de sangre que derramaste por nosotros, por la santificación de nuestras vidas, gracias porque, Señor, en ti tenemos fe de que todo esto pasará y no habrá nada en la faz de la tierra que no pueda rendirse a tu preciosa sangre, y por eso, con ella nos cubrimos cada día, Señor. Con penetrantes espinas coronaron tu cabeza y mis culpas con fiereza rompen tus sienes divinas, abriéndose así las minas del tesoro de tu amor. Ten piedad de mí, Señor, por esa sangre vertida, suspende, Dios de mi vida, tu justicia y tu rigor. Dulce Jesús de mi alma, misericordia, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quinto derramamiento, Señor, con este derramamiento que brotaste, cargando la cruz, camino al monte Calvario, estamos declarando, ante ti, que tenemos la imagen y la semejanza de Dios, que tú, Señor, con todo este peso, transformaste nuestra vida, porque tú, Señor, todo lo que hiciste, nos asemeja, a cada uno de los dolores que tenemos en nuestra vida diaria, cada cruz que tenemos que cargar todos los días. Y por eso, Señor, te pedimos, que nos des toda la fuerza, toda la humildad, para cargar esta cruz. Danos la esperanza, Señor, para vivir con entrega total a ti, toda nuestra vida. Entregarte a todas las personas del mundo, a todas las enfermedades que nos acechan, y sobre todo, y sobre todo, Señor, todas nuestras familias y nuestros amigos. Llegas con la cruz a cuestas al Calvario, y con presteza, te quitaron con violencia la vestidura sagrada. La carne salió pegada a la túnica interior. Ten piedad de mí, Señor, por esa sangre vertida. Suspende, Dios de mi vida, tu justicia y tu rigor. Dulce Jesús de mi alma, misericordia, Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Sexto derramamiento Cuando tus manos y tus pies son clavados, Señor, nos das a entender todo lo que pudieron hacer tus manos, todos los dones y todos los talentos que Dios nos ha regalado, todo el propósito de nuestra vida, con el fruto divino que Dios nos ha entregado. Con esta sangre, Señor, que brotaron de tus manos y tus pies, te queremos pedir que multipliques nuestros talentos, que todos los talentos sean llenos de los dones del Espíritu Santo. Especialmente, Señor, a todos los doctores y Secretaría de Salud Pública, y a todos los miembros del equipo de hospitales que está atendiendo, a todas las personas que están enfermas bajo esta influencia. Tus sagrados pies y manos, con duros clavos clavaron, y en alto te levantaron, en el árbol de la cruz, quedando, mi buen Jesús, sangrando como raudales. Ten piedad de mí, Señor, por esa sangre vertida, suspende, Dios de mi vida, tu justicia, y tu rigor. Dulce Jesús de mi alma, misericordia, Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Séptimo derramamiento La sangre que brotó de tu costado, Señor Jesús, cuando fue atravesada con la lanza, Señor, con esta lanza que atravesó tu corazón, tú nos das a entender que nos has limpiado el corazón, que nos has restaurado toda herida emocional. También, Señor, nos regalas y nos manifiestas los frutos del Espíritu Santo. Por medio de todos ellos, podemos mostrar a todos nuestros hermanos que tenemos un carácter como el tuyo, que no nos dejamos hundir, Señor, que en tus manos podemos salir adelante. Señor, con esta última gota de tu sangre, te queremos dar gracias por limpiar nuestro corazón, y porque esta gota de tu sangre, la última gota, nos das la victoria sobre el adversario, sobre la vida emocional de cada uno de nosotros, que podemos tener victoria en cada cosa que se nos presente, en cada momento, en cada decisión, para que tú, Señor, por medio de esta gota de sangre, tomes y absorbas todo dolor que nuestro corazón siente. Un atrevido soldado, aún mirándote ya muerto, con una lanza te ha abierto tu santísimo costado, agua y sangre ha derramado para bien del pecado. Ten piedad de mí, Señor, por esa sangre vertida, suspende, Dios de mi vida, tu justicia y tu rigor. Dulce Jesús de mi alma, misericordia, Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros imploramos a sus llagas y sangre junto con nuestra Santa Madre, porque los tiempos son duros, son difíciles de llevar y son malos. necesitamos volar hacia el amparo de tu mano, Madre mía, con toda dedicación y consagración a tu Inmaculado Corazón, al Sagrado Corazón de Jesús y a la sangre preciosa como nuestra armadura protectora para poder ponernos de pie contra todos los trucos y ataques del enemigo, para ponernos de pie ante cualquier situación de enfermedad. Nos entregamos fielmente a tu sangre, Jesús. Te pedimos que nos escuches y nos dotes de todos los preciados regalos que nos puede dar Dios, que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Te glorificamos por la inmensidad de tu amor demostrada hacia nosotros, entregándonos a tu único Hijo en la cruz. Es, Señor, la manera de tocar la inagotable misericordia de Dios, fuente de la salvación. En el nombre de Jesucristo, sellamos esta oración para que llegue a las manos de Dios Padre y Él pueda derramar bendiciones a todas las personas que con fidelidad, perseverancia, amor y humildad le pedimos todos los días para que nos libre y libre a todo el mundo de las acechanzas del enemigo. en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.